Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados, en Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo, por Radio Darío, al cierre. Amigos, ¿qué tal? Espero que todo marche bien en la tarde. Sean bienvenidos a este micro noticiero, a Agenda al Cierre, una producción de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia y estas son nuestras principales noticias. ¡Al cierre! Lucía Pineda Ubau recibirá el premio internacional a Coraje en Periodismo, que será entregado a la valentía y coraje de su profesión. El premio lo otorga la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Ubau, tras conocer la noticia, dedicó el premio a Dios. ¡Al cierre! El senador estadounidense Marco Rubio señaló que cualquier ataque en contra del clero nicaragüense, Estados Unidos y el mundo debe responsabilizar a Daniel Ortega. ¡Al cierre! Y la Dirección General de Aduanas entregó este lunes a el nuevo diario 9.6 toneladas del papel retenido desde el año pasado, lo que equivale al 20% de esa materia prima bloqueada sin justificación a este periódico. ¡Al cierre! Y por último, el doctor Julio Montenegro pide la presencia de la Cruz Roja Internacional en el sistema penitenciario nicaragüense ante la presunta golpiza al preso político Eduard Lacayo de Masaya, conocido como La Loba Feroz. ¡Al cierre! El detalle de estas y otras informaciones espérelas en nuestro noticiero estelar, Noticias Live, siempre en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Será hasta entonces. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, ¡Al cierre! El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, ¡Al cierre! El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo.